¿Qué le pasó a tu rime? ¿Qué le cortó las alas a esa blanca palomita? Dime, ¿qué le pasó a tu sonrisa? ¿Quién apagó tu mirada? ¿Quién te bajó la autoestima? ¿Quién te hizo llorar? Dime ¿Quién acabó con esas ganas? ¿Con las que te despertabas? ¿Quién pudo ser tan idiota? Y no saber que tú eres frágil y hermosa Dime, ¿quién te rompió el corazón? Dime, ¿qué le pasó a tu sonrisa? ¿Quién apagó tu mirada? ¿Quién te bajó la autoestima? ¿Quién te hizo llorar? Dime ¿Quién acabó con esas ganas? ¿Con las que te despertabas? ¿Quién pudo ser tan idiota? ¿Quién pudo ser tan idiota? Y no saber que tú eres frágil y hermosa Dime, ¿quién te rompió el corazón? Dime ¿Quién te rompió el corazón?